La comunidad está cabreada por esto y más, bastante más, pero vamos a centrarnos en esto que es Sunsetting, ¿vale? O sea, el hecho de que van a caducar montones de armas y armadura, y bueno, esto es algo que apoyaba y probable que apoyaseis muchísimos de vosotros Antes de ver cómo han tratado esta temporada, ¿vale? Todos esperamos nuevas armas, buenas, que reemplazarán reclusa y demás, pero no las ha habido En fin, ese es un pequeño tema, ahora vamos a profundizar más en el tema porque es que es un tema muy importante O sea, toda la comunidad extranjera está que no para de cagarse en este tema, y la comunidad hispana también Y si no lo hace mucho más es porque hay muchos New Light que no saben de esto, pero sí, o veteranos que no se acuerdan Pero sí, la próxima temporada van a caducar una temporada entera, así que creo que es importante hablar de esto, vamos allá Para empezar, voy a explicaros por qué Sunsetting y Subsetting, ¿vale? O sea, por qué la comunidad está frustrada Al menos el tema principal que nos envuelve hoy, habrá otro par de temitas que comentaré más tarde Entonces, Sunsetting es el hecho de que las armas pasadas a cuatro temporadas caducan Ya no se pueden infundir al máximo nivel de poder, bueno, o sea, para que os quede claro Resumen principal, para los que no sepáis de lo que estamos hablando Cuando pasan cuatro temporadas, el equipamiento caduca Lo que significa que la próxima temporada 13, todo lo de la temporada 9, de la temporada del alba, caducará ¿Vale? Ya no podrá usarse Eso incluye todas las armas y armadura que veréis de fondo en pantalla Salvo, como no, por los exóticos, pero sí, todo esto, todas estas armas, incluyendo la paradoja Incluyendo el The Old Fashion, vieja usanza, se llamaba, si no recuerdo mal Y, bueno, hay muchas armas, en particular Buzzard, ahora no recuerdo cómo se llama en español Pero bueno, ya os sonarán los iconos y sí, o sea, todas estas dejarán de funcionar ya la próxima temporada No podrán infundirse al máximo, así que no servirán para las pruebas de oxigis, para incursiones O para actividades que requieran más nivel que al que podrán infundirse O sea, ya os digo, básicamente serán inútiles A menos que las utilicéis quizás en crisol normal Ahí sí que, en principio, se podrían seguir utilizando Entonces, la comunidad actualmente, o sea, ahora mismo está que no para Cagándose en el hecho de que van a caducar las armas y armadura de temporada del alba Sí, o sea, está mal, ¿vale? Y os voy a explicar por qué Porque yo al principio apoyaba esta idea de añadir Sunsetting, ¿vale? Acer caducar armas para que den lugar a nuevas mejores armas Pero hasta ahora, dime tú, ¿cuáles son esas nuevas mejores armas? Tenemos mano firme, ¿vale? Que es como un nuevo meta en PvP, que la verdad está bien, ¿no? Como para variar el 120 Pero ese, de hecho, me parece que era un arma que ya había aparecido antes Solo que ahora lo peta porque han cambiado el sandbox De cualquier modo, es en plan No hay una reclusa que haya sustituido a la reclusa de antes No hay una cima que la haya sustituido a la cima de antes, ¿vale? Y me refiero al PvE, ¿vale? Sé que en el PvP nos sienta bien la cima Pero ya sabéis a lo que me refiero La reclusa, la cima y montones de las otras armas que tanto lo petaban y caducaron Aún están esperando su suplente, ¿vale? O sea, aún esperamos esas buenas armas que nos dijeron Así que si van a hacer caducar armas, tienen que añadir mejores, ¿vale? Tienen que añadir nuevas armas que merezcan la pena en la piscina de recompensas Si no, se hace aburrida la cosa Y no solo eso, sino que frustrante cuando te quitan tus armas favoritas Ya os digo que la idea estaba bien, ¿vale? Porque al fin y al cabo no vamos a pasarnos cuatro años usando la reclusa O, ¿sabes? En plan, nos terminaremos cansando de eso Y la idea, la buena idea era añadir nuevas mejores armas Que aún esperamos Cualquier modo, os voy a leer ahora rápidamente lo que nos dijo Luke Smith El director de Destiny 2 Cuando lanzaron estos cambios Cuando empezaban a hablar de ellos Dijo Con ello, pretendemos que en vez de tener que pensar En la viabilidad de un arma para siempre Cuando la creemos Sea más fácil dejar que un objeto poderoso exista en el ecosistema Además, la entrada de esas potentes armas en el ecosistema Conlleva una búsqueda de objetos más divertida Sí, bueno, o sea, esa era la idea Pero como os digo, faltan esas armas potentes Luego dijo La introducción de este tipo de cambios Significa también que las armas de leyenda Sus talentos Que se guardarían en el armario Se podrían volver a obtener más adelante O sea que Las armas que retiran Se podrán llegar a obtener más adelante Ya habréis visto, de hecho Algunas armas que han regresado Que se han podido volver a obtener ¿Vale? Y dice O también sería divertido Que volviesen implicando a nuestra comunidad Por ahora no hemos visto nada parecido a eso Y más les vale No meter el exótico hereje En algún otro evento O algo así Porque ese tipo de cosas no molan La verdad Luego Dice Abordaremos el kit de la cuestión Un poco más adelante Pero Nos apetecía compartir Lo que se nos está pasando por la cabeza Antes de que llegue el momento En resumidas cuentas Se arreglarán las estadísticas máximas Hasta las que se puede infundir el arma de leyenda Y esos valores Reflejarán su esperanza de vida en el juego Como armas de máximo nivel Creemos que dicha esperanza de vida Debería estar entre los 9 y los 15 meses O sea 3 o 4 temporadas Uy espera Esto es importante Dijo No vamos a aplicarlo a las armas excepcionales Por ahora En fin Otro artículo interesante Que os podéis leer al respecto Respecto a lo que querían hacer Vale De parte del equipo De desarrollo de Destiny Y muchos de los objetivos Que se marcaron Pues es este de aquí No voy a detallarlo mucho más Ya este Pero lo podréis checar abajo En la descripción Vale Si queréis informaros más De cualquier modo Ahí está el tema La comunidad está frustrada Porque en menos de 24 días De hecho Cuando llegue la próxima temporada Calucarán montones de armas y armadura Y seguimos esperando buenas armas Su armadura Quiero decir Ha pasado toda la temporada ya Falta la misión repetible Para farmear al conde luna Que espero que saquen este martes Si no No nos va a dar tiempo A farmear un buen rol Pero al margen de eso Si O sea No han habido buenas armas Esta temporada Sabes No al nivel de reclusa O la cima Y esas vainas Y bueno No es que esté tan frustrado Pero mi opinión Se resume en esto Me parecía bien La idea que tenían al principio De que caduquen las armas Para dar lugar a mejores Nuevas armas Vale Y no aburrirnos con las mismas Además de farmear otras Pero no lo están logrando ¿Vale? Porque no hay nuevas mejores armas Esa es mi opinión Así que creo que tienen que añadir Nuevas mejores armas Resumiendo Decidme vosotros Que opináis abajo En los comentarios Y ahora Vamos a dejar este tema Para irnos a otro Muy rápidos Quiero comentar Que el próximo martes 19 Va a haber La actualización La gran actualización En la que esperamos Que llegue la misión secreta Entre otros cambios ¿Vale? Es la 3.0.2 No tendrá Ningún tipo de Diferencia ¿Vale? En cuanto a otras actualizaciones ¿Vale? A las 5 Es decir Una hora antes del reset Podréis empezar A descargarla ¿Vale? Es decir Bueno Al menos Empezará el mantenimiento Ya no se podrá entrar al juego Y durante esa hora Hasta la hora del reinicio Pues empezaremos a recibir La actualización ¿Vale? Algunos antes que después Y luego ya A las 6 Como todos los reinicios Pues ya estará todo disponible Entonces Nos adelantaron recientemente Algunos problemas Que resolverán Y aún no se había mencionado Estos son Los jefes de la colmena In Anan Reina de la camada Y Chiloch No contaban como jefes De la colmena Muertos en los contratos Sí Era frustrante Y además eran Los mejores farmeables ¿Sabes? Era en plan ¿Por qué no me funciona? Ahora ya lo sabéis Dice Algunos jugadores No podían reaparecer Si morían Durante el combate Contra el jefe del asalto La espira invertida Luego los jugadores Podían salirse del entorno En varios mapas del crisol Gracias Que vayan a resolver esas cosas Luego algunos objetos De las aventuras No aparecían en la actividad De desplazamiento libre Por la luna Eso evitaba Que se completasen Varias aventuras De esencia Como esencia de la ira Esencia de la locura Y esencia de servidumbre Luego La ventaja impecable No activaba La regeneración de salud El catalizador De multiherramienta Mida No aparecía Tras ganar En el crisol competitivo A partir de martes Ya podréis farmearlo Si no lo tenéis Luego los psínicos Los psínicos poseídos Se multiplicaban Cada vez más rápido En algunos encuentros En la mazmorra profecía Vale O sea Por un momento Pensé que lo habían hecho A propósito Los habían chetao Gracias O sea es un bug O sea Buah Y Al menos Mira Ya casi que va a dar igual Va a dar igual Que me lo pasara Solo sin morir Pero Pero tiene su mérito Porque esos psínicos Están chetaos Te lo digo Luego Completar de manera impecable Jardín de la salvación No otorgaba el triunfo Perfección inherente Menos mal Sabes O sea Los que los estáis Haciendo impecable Espero que supieseis de eso Pero de cualquier modo Pues este martes Ya estará solucionado Y podréis obtenerlo Luego El alto celebrante A veces no sufría daño Si se iba al plano ascendente Lo arreglarán También Corregirán un fallo Gracias al cual Los jugadores Podían tener Protégete de la tormenta Oh shit Vale Van a Van a quitarlo de las Sparrows Vale Es decir No podrás activar el glitch De las Sparrows Para no congelarte Y habrá que hacer las cosas Bien Luego también Se han corregido Un error Por el que los impactos De golpe de las nubes El franco exótico Contra La jaula De divinidad Contaban como Dos impactos de precisión Wow Eso no lo sabía Tío Había que Wow Eso habría que haberlo probado Bueno Podéis probarlo hasta el martes Luego Han corregido un error Por el que el tiempo de ocaso Gran maestro Estaba limitado a 30 minutos También Han corregido un error Que impedía que las listas De los clanes Se cargasen en Playstation 5 Ahora hay más Vale Que resolverán Pero esa es la lista De errores Principal También han detectado Otro montón Que son los que estáis viendo De fondo en pantalla Podéis pausar un segundo El vídeo y leerlo O ir directamente Al artículo Que os dejaré abajo En la descripción Si queréis Checaroslo con calma Pero dicho eso Vamos a pasar A otras noticias Aquí en Verga Se le ocurrió Añadir los mapas De Grisol Del año pasado Rollo Titán Mercurio En plan Mapas Que no deberían existir Técnicamente En el universo de Destiny Por no decir Estandarte caído En el que por ejemplo Puedes ver que el caído O sea perdón Que el viajero No está reparado Es en plan What the fuck O sea Escucha un montón De jugadores A los que no les interesa El lore Prácticamente No son fans Del lore Para nada Pero están En plan No logran entender Por qué han mantenido Esos mapas No tiene sentido Dentro del universo de Destiny Es probable Que muchos otros Estén muy rotos Como para mantenerlos Y bueno Por la rotación Que sea que tengan planeada Pero Uy Habría que haberlo Planeado un poco mejor ¿No? Quiere decir Sí Me parece que ahí Coincidimos todos Es ridículo Ver al viajero No reparado En algunos mapas De Grisol O estar en Titán Por ejemplo O sea no tiene sentido Luego Por otra parte O sea es un pequeño tema Que está frustrando A la comunidad Pero casi que más gracioso O sea obviamente Es algo que What the fuck ¿Sabes? Pero bueno Otro tema que sí es importante Es lo de congelar ¿Vale? La gente sigue congelada Con lo de Stasis O sea sigue cabreada Con lo de congelar En Stasis ¿No? Y además en particular Los cazadores Se están cabrando De que vayan a nerfear Los cazadores En Stasis ¿Vale? Este martes Recordé Perdón os recuerdo Que en el artículo anterior Ya os lo comenté otro día Nos dijeron Que iban a nerfear A los cazadores Considerablemente Este martes Respecto al Shatter Dive ¿Vale? Que es la habilidad De dar el pisotón Para romper granadas El radio Y eso básicamente Lo van a nerfear bastante Y también dijeron Que los titanes Serían los siguientes Así que sí Van a nerfear huevo Stasis Para algunos Bien De hecho Supongo que para todos Al fin y al cabo Quiero decir El crisol estaba bastante Desbalanceado En términos de Stasis Y tenían que hacer estos cambios Y tendrían que haberlos hecho antes Pero bueno Mejor tarde que nunca Y sí Es jodido Que bajen tu clase ¿Vale? Lo sé Porque nos nerfearon Primero a los hechiceros ¿Vale? No te rayes tanto Si eres cazador Pero hey Es algo que había que hacer Eventualmente Tendrían que haberlo hecho A todos de golpe Pero bueno Está bien Supongo Para la larga Había que balancear Un poco eso Y luego hablando Hablando más del PvP Nos dijeron Que pronto Supongo que Entre ahora Y la próxima temporada Apenas que Antres esta semana En Bungie Nos hablarán Sobre los planes Que tienen Para mejorar el PvP ¿Vale? O sea Estos deberían ser serios ¿Vale? Porque es que Tanto yo Como toda la comunidad hispana Y me parece O sea Bueno Me parece La comunidad extranjera Todo el mundo está Cabreado Con cómo han tratado El PvP Cómo han tratado El competitivo Cómo han tratado Las pruebas Cómo han tratado Las recompensas De estas Y muchos otros temas ¿Vale? Nos comentaron Que pronto Nos darán Más información Al respecto Y luego En cuanto a Temporada 13 También Os recuerdo Que nos dijeron Que iban a arreglar Varios problemas En cuanto a recompensas Y van a mejorar Bastante las cosas Al otro día Jueves De hecho Os comenté Lo que nos dijeron Esta semana En Bungie ¿Vale? La forma en la que Van a mejorar Vendedores Los rangos Y demás Así que están haciendo Bastantes buenas Mejoras En ese frente Pero aún Hacen falta Más Así que veremos Qué tienen que decirnos Y como no Os lo comentaré Aquí en el canal Pero dicho eso Eso es todo Mi pana Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Checate otro vídeo Espérate al próximo No sé Tú ten un buen día ¿Vale? Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Otra vez ¿Vale? Porque sí O sea Oye Más del 30% Que ve mis últimos vídeos No está suscrito Es en plan ¿What the fuck Pasa contigo? ¿Cuál es tu problema? Tío ¿No tienes cuenta en YouTube? Hazte una bro En fin Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós